Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Correa. Buenos días. Antes de empezar, querría recordarle que esto efectivamente no es una sede judicial y que quizá podríamos aprovechar este momento en el que estamos hoy aquí para que usted pueda hablar de, digamos, de otros elementos sobre los que no ha podido usted hablar en sede judicial, bien porque no eran objetivo de la causa o bien porque no era pertinente. Incluso recuerdo haberle escuchado usted quejarse en alguna ocasión de que los jueces no le dejaran hablar todo lo que usted quería hablar. Esta podría ser una buena ocasión para ello. También le quiero recordar que esto es la sede de la soberanía popular que responde usted ante el conjunto de los españoles, no solo por sus actos, porque aquí sobre todo le vamos a preguntar principalmente por la financiación ilegal del Partido Popular. Yo le voy a hacer una serie de preguntas en cuatro bloques y siempre y cuando el presidente me deje terminar mis preguntas, querría empezar con un primer bloque sobre su relación con el Partido Popular. Usted ya nos ha explicado y ha explicado también en otras comparecencias cómo entró a trabajar a partir de los años 90. Dice usted que realizó cientos de eventos para el Partido Popular, tanto en elecciones generales, autonómicas, municipales, etc. Incluso ha mencionado usted hoy también aquí que ahorró millones de euros al Partido con sus métodos de trabajo. Después de todo esto, miembros actuales del Partido Popular siguen, dicen o niegan que haya existido una relación tan estrecha con usted. Bien, pues vamos a ir a una serie de preguntas concretas para tratar de dilucidar esta cuestión. Usted nos ha dicho hoy aquí que tenía una cierta relación más o menos cercana con el señor Alejandro Aga, que esto es cierto, ¿verdad? Correcto. El yerno del expresidente del Gobierno, José María Aznar. Correcto. ¿Qué relación tenía usted con el expresidente del Gobierno, José María Aznar? ¿Lo llegó a conocer? Personalmente no tuve ninguna relación con él directa. De hola, buenos días y punto. Bien, sí le llegó a conocer personalmente entonces, ¿verdad? Hombre, le he visto. Le he visto en Génova y cuando organizábamos los mítines le veía todos los días en el mítin, ¿no? Claro, a diferencia del señor Rajoy, que usted dice no haber visto personalmente. Hombre, también le he visto. Le he visto, pero que no tengo comunicación con él, no tengo amistad con él, no tengo relación. Bien. Ok, gracias. Una pregunta directa. ¿Ha visto usted cómo se preparaban fajos de billetes para repartir altos cargos del Partido Popular? No. Muy bien. ¿Alguna vez le hablaron a usted de la caja B del Partido Popular y dónde se guardaba la información relativa a esta financiación ilegal paralela? No. Ya. Sabemos también, según ha declarado usted, que su relación con el Partido Popular cesó en el año 2004-2005, dice usted, ¿no? No. Empezó en el año 1993-94. No, digo que cesa, cesa la relación con el Partido Popular. Ah, perdón, no la había escuchado. A partir del año 2004-2005, según usted declara. Correcto. En aquel tiempo nombran a Rajoy como secretario general y aparentemente el señor Pablo Crespo, director de su empresa, no tenía buena relación con el señor Rajoy. Es correcto. Le quería hacer dos preguntas al respecto. ¿Le continuaban a usted buscando empresarios para hacer llegar comisiones al Partido Popular o a Luis Bárcenas después de esto? No. ¿Le comentaron empresarios si seguían pagando comisiones al Partido Popular o a Luis Bárcenas? Bueno, la verdad es que yo me desconecté absolutamente. Yo, mi actividad se inició fuera de España y en esa época yo pasaba prácticamente siete, ocho meses fuera del país. O sea que me desligué absolutamente del territorio nacional. Mi actividad estaba centrada en América. Es decir, ¿no le consta a usted que hubiera una continuidad en el procedimiento a través del cual se realizaba la financiación ilegal? Es posible que sí. Es posible que sí. Bien, le agradezco. Le voy a hacer ahora otra pregunta en relación a los famosos ordenadores de Bárcenas. ¿Cree usted que los ordenadores que se destruyeron en Génova y que pertenecían al ex tesorero Bárcenas contenían información sobre la caja B que podía comprometer al Partido Popular? Mire, le hablo con absoluta sinceridad, créame. No tengo ni idea de todo el mecanismo interno de Luis Bárcenas y de los ordenadores. Se lo digo con absoluta sinceridad. No le puedo contestar. No lo sé. De acuerdo. Y una última pregunta de este bloque sobre el Partido Popular. ¿Cómo se siente que le ha tratado el partido a usted? Pues, mire usted, no he tenido ningún trato. Después de que saltara esta causa no he tenido ninguna relación con ello. Ya, pero quiere decir, no le pregunto tanto por la relación que haya tenido, no le pregunto tanto por un dato objetivo, sino por un dato subjetivo. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente usted traicionado? ¿Se siente usted mal pagado? ¿Se siente usted...? No, mal pagado no, pero es posible que un poco abandonado. Ya, un poco abandonado. Gracias. Sí, porque creo... ¿Me permite? Claro, por Dios. Sí, sí. Porque yo creo que hemos estado trabajando durante muchos años, desde el año 93 hasta el año 2004, creo que hemos hecho una excelente labor con el partido. Esos datos que aparecen de los mil millones es una expresión mía, en el sentido de que yo sé lo que iniciamos nuestro presupuesto cuando iniciamos a trabajar con el Partido Popular, lo que nosotros cobrábamos por un mítin político y también sé lo que ellos pagaban en ese momento por un mítin. El ahorro era sustancial, de 8 o 10 millones de pesetas en cada mítin. El primer mítin que yo cobré al Partido Popular creo que fueron 1.800.000 pesetas. Y en esa época ellos estaban pagando 10 millones de pesetas, lo confirmó don Luis Bárcenas. De manera que usted imagínese que cada fin de semana hay un mítin, luego las campañas electorales, figúrese usted el ahorro, multiplique. Sí, sí. Ha ahorrado mucho más de 1.000 millones al partido. Y sin embargo es usted el que pasa sombra ahí en la cárcel, sin embargo otros parece que no. Luego hablaremos de eso. Mire, efectivamente, yo creo que está usted tocando un punto importante. Ni el señor Crespo, ni el señor Álvaro Pérez, no deberían de estar en prisión, porque por construir un stand de Fitur, yo reconozco que he tenido una actividad personal, lo he dicho antes, lo he dicho en sede judicial, una actividad personal que no tenía nada que ver con mis empresas. Pero créanme, y se lo digo con sinceridad, la gente que ha trabajado en mi empresa, gente muy honesta y honrada. Yo he tenido una actividad, como he dicho el señor de Ciudadanos, una actividad personal, en la que yo lo he reconocido, que por mi relación con el partido, empresarios, tuve una actividad, como bien dije en sede judicial, de lobby. Si yo hubiera tratado, como alguna vez traté de facturar, por haber conseguido una adjudicación de una obra, un constructor, pero créanme que no lo hacían solo, este tema no se hacía solo con el partido popular, no hubiera nombrado más partidos, pero era una práctica habitual, y usted no lo sabe, de todos los partidos en esa época. No sé si ahora ya se ha cambiado. Entonces, una cosa es el tema empresarial, en el que todas las personas que han trabajado, trabajan en mi empresa, son personas honradas, que se ven implicadas ahora, en esta historia política. En esto quiero entrar. Pero ahora le digo que si usted estuviera, si usted hubiera participado, en el juicio de Fitur, de Valencia, nosotros algunas veces hemos dicho a algunos periodistas, que no quiero nombrarlos, para que no salgan perjudicados, en sus cadenas de televisión, que nos decían, no podemos decir esto, esto lo vende, no puedo decirlo, me obligan a cambiar el texto. Cuatro horas hablando de una cafetera, por malversación de fotos públicas, de una cafetera, en la cafetería del stand, o de unos trajes de unas trazas patas, o un reportaje fotográfico. Aquí me temo que no tenemos cuatro horas para hablar. Créeme que si realmente un día se investigara, lo que pasa es que estábamos condenados, antes de empezar el juicio, se lo digo sinceramente, y terminando allá, una cosa es el tema personal mío, y otra cosa son mis empresas, que no tienen nada que ver con mi actividad personal. Precisamente esto me da pie a iniciar un segundo bloque de preguntas, señor Correa, porque efectivamente, como bien acaba usted de decir, usted siempre insiste mucho en separar el trabajo que realizan sus empresas, del que realizaba personalmente usted como intermediario o conseguidor. Correcto. Yo le quiero preguntar ahora por esta segunda parte, por su labor como comisionista, en el caso que yo quiero sacar hoy aquí a colación, que es el caso Arganda, el caso de Arganda del Rey, puesto que me parece que tiene todos los ingredientes de lo que han sido las tramas de corrupción en este país en los últimos años. El caso de Arganda, en el que usted estaba involucrado como comisionista, nos parece que amplía el foco de la corrupción más allá de la trama Correa, que se ha llamado. Según la confesión del señor Arturo Fasana, no solo usted cobró una comisión, también lo hizo el señor Blanco Balín, su asesor fiscal. Coincide, además, que es íntimo del señor José María Aznar y del señor Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid. Menciono todos estos personajes, como digo, por esos ingredientes que aparecen en esta operación, que, como le digo a nosotros, nos parece ejemplar, en cuanto a cómo funcionaba esa trama. Le voy a leer algunos de estos actores involucrados en la trama y luego le voy a hacer alguna pregunta al respecto. Por un lado, había una caja de ahorros que financia la operación, 73 millones de euros por parte de Caja Madrid. Una constructora que compra por 77 millones y vende al poco tiempo un tercio del terreno por un precio similar, es decir, un pelotazo de libro. Esta empresa constructora es la empresa Martinsa. Una alcaldía y una empresa pública que aprueban la concesión a Martinsa, la alcaldía de Arganda y la empresa municipal de Fomento. Un funcionario que da el visto bueno en los siguientes dos años a las nuevas condiciones de edificabilidad que elevan al beneficio de 336 millones a 535. Y luego aparecen unos intermediarios que velan por el cumplimiento de que todos los pasos se den y que cada uno cobre lo que tiene que cobrar. Entre ellos está usted, pero no solo usted, hay otros. Hay, además, cargos políticos al máximo nivel que conocen esta operación, la operación Arganda. La propia Esperanza Aguirre, el señor Álvaro Lapuerta, el señor Bárcenas y el señor Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno. Se reúnen, por lo visto, en el año 2004 para hablar sobre los pormenores de esta operación en Arganda, algo que tanto el señor Bárcenas como la señora Aguirre han confirmado. Dígame, ¿cómo es posible, y esta es la pregunta, señor Correa, ¿cómo es posible que una caja, un ayuntamiento, una empresa pública, una comunidad autónoma, todas ellas controladas por miembros del Partido Popular, se coordinen sin la participación de Génova? ¿Usted cree que eso es posible? Mire, ¿cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Chema Guijarro. Señor Guijarro, esto es un procedimiento que está abierto, pendiente de juicio. Desgraciadamente no le puedo contestar, le contestaré a todo eso en sede judicial. Lo único que le puedo decir sobre este tema es que fue una adjudicación por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento, es decir, firmó Izquierda Unida, firmó el Partido Socialista y lo firmó el Partido Popular la adjudicación a Martinsa. Es lo único que le puedo explicar. En lo demás, también le puedo decir que Ramón Blanco Balín creo que no tenía amistad con José María Aznar, creo que los dos pertenecían como inspectores de Hacienda, pero creo que no tenían relación ninguna. Con Miguel Blesa, con el difunto Miguel Blesa, no lo sé si lo conocían. En cuanto a más preguntas con respecto al tema este de Arganda, con mucho gusto, como le dije a este señor del otro partido, en sede judicial contestaré a todas las preguntas. De acuerdo, no voy a contestar usted si le consta a usted que Rajoy conocía esta operación. No, no se lo puedo decir porque no lo sé. Bien. Voy a hacerle también un último apunte sobre este caso, si no le importa, sobre las consecuencias de esta trama de corrupción en Arganda y sobre lo que significa también para el conjunto del país. Martinsa produjo el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española, usted lo sabe, quizá, siete mil millones en pasivo y mil millones en créditos con Caja Madrid que era su máximo acreedor. Como sabe usted, Caja Madrid financió la fusión en 2007 con Martinsa. Caja Madrid fue rescatada por el gobierno del señor Rajoy que conocía todo lo acontecido en Arganda, según parece. El rescate de Caja Madrid obligó a aceptar medidas impuestas por Bruselas. Quizá usted también conozca esta información por los periódicos. Ya sabe usted, reforma laboral, recortes en sanidad y educación, eliminación de las cajas, etcétera. Y al final, en la parcela de Arganda los involucrados iban a mesa pagada, podríamos decir. Caja Madrid puso el dinero en la primera fase y las cooperativas le compraron en la segunda fase. Martinsa no invirtió absolutamente nada. Los ciudadanos pusieron efectivamente todo. La pregunta que yo le hago, señor Correa, respecto a este tema es, ¿cree usted que hay una relación entre el dinero público que se ha despilfarrado en operaciones como las que acabamos de hablar y la política de recortes que han seguido los gobiernos en los últimos años? Es decir, ¿cree usted que la corrupción cuesta dinero a los españoles? Mire, yo creo que está usted hablando referente a Fadesa más que Martinsa, ¿no? Sí, bueno, Fadesa-Martinsa, luego se fusionaron, parece, ¿no? Después. Claro, yo creo que el señor de Martinsa compró la... Fadesa, que era la primera constructora del país y creo que Martinsa se fusionó o la absorbió o la compró por 7.000 millones de euros, me parece. Yo creo que ese fue el error que cometió Martinsa, me da la impresión, ¿no? Se metió en un... Se inició la crisis inmobiliaria en España y fue un crack. Desaparecieron el 90% de las constructoras, o sea que... Ya, pero al margen de la crisis estamos de acuerdo en que todo este tipo de operaciones provocaron el despilfarro de dinero público. ¿Está usted de acuerdo? No solo puedo confirmar porque no lo sé. Ya. No tengo los datos que usted tiene. Y según usted, entonces, no hay ningún tipo de relación con los casos de corrupción, no solo los que usted haya estado involucrado, sino en general con los episodios de corrupción que hemos visto en el país. Es que tiene usted que darse cuenta de que cuando se inicia la crisis en este país por el tema inmobiliario, el crack fue impresionante. La pérdida económica fue monstruosa. Es decir, que posiblemente lo que usted está llamando como estafa fuera más una pérdida del mercado, ¿no?, del sector. Ya, bien. Una cosa es, como decimos, una crisis económica que usted ha descrito, pero otra cosa es los hechos de corrupción que sin duda provocaron el despilfarro de dinero público. Yo solo quiero hacer caer en cuenta que ese despilfarro afecta a la calidad de vida de los ciudadanos en la medida en que al retraer recursos al Estado éste tiene menos capacidad para atender sus necesidades. ¿Está usted de acuerdo conmigo? No tengo constancia, señor Guijano, tengo constancia de todos estos casos. Yo he estado, lamentablemente, varios años en prisión. Llevo cuatro años y no tengo los datos que usted tiene. Aquí no llega la prensa. La verdad es que lamento que no vea usted una relación entre la corrupción y lo que pagamos el resto de españoles con esto. Desde nuestro grupo parlamentario pensamos que la corrupción la pagamos todos y no es algo que sea un abstracto, sino que efectivamente esto luego afecta, como digo, a la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Quiero pasar un tercer... Permítame, permítame. Yo creo que al margen de la construcción yo creo que existe un despilfarro importante en el tema de la administración y en el tema me da la impresión de las autonomías en España. Difícil de soportar. Bien, voy a pasar a un tercer bloque de preguntas. Voy a preguntarle sobre una serie de actos de cohecho sobre la relación con empresarios y políticos y voy a empezar mencionando que, en fin, usted se ha quejado en multitud de ocasiones diciendo que la justicia no es igual para todos. Es decir, aparentemente todos los que han participado en las operaciones de que estamos aquí hablando, solo usted y Pablo Crespo han tenido que ingresar en prisión. En este sentido, quisiera preguntarle por otros implicados y que me gustaría que me dijera si cree que han participado en actos de cohecho comprando voluntades para condicionar adjudicaciones. Por ejemplo, empresarios del IBEX como el señor Florentino Pérez. No le puedo contestar a eso, lo siento. Villarmir. El empresario Villarmir de OHL. Disculpe, no le puedo contestar. Sí, de acuerdo. Yo le voy a ir leyendo los nombres. Si usted no quiere contestar lo dice y si no contesta, no hay problema. Fernando Martín. Igualmente, no va a contestar. Siga, siga usted diciendo empresarios. Bien, esa es la lista de empresarios. Le quería leer algo ahora cargos. Se ha olvidado usted del reciente que ha salido públicamente del caso Palau, que es del IBEX 35. Sí, sí, me olvido de muchos, pero me olvido de ellos porque usted sencillamente no me contesta. Le voy a preguntar ahora por algunos altos cargos del Partido Popular en su labor en España y Latinoamérica que ya han declarado que realizaban una función similar a la suya, función de intermediario. Señor Francisco Álvarez Cascos. No le puedo contestar. María Dolores de Cospedal. Alberto Ruiz Gallardón. Eduardo Zaplana. José María Adnar. Ninguno de ellos. No me contesta usted por ninguno de ellos. No lo sé. Bien, usted ha declarado que debería aplicarse las mismas condiciones que Urdangarín. Ha dicho usted en algún caso. Este declaraba, si usted recuerda, que él funcionaba más bien como un amigable componedor, un mediador, decía él literalmente. ¿Usted se declara también amigable componedor o mediador en los términos en los que lo hacía Urdangarín? Bueno, no sé nosotros. Yo no he seguido muy de caso, muy de cerca el caso de este señor, pero al parecer él recibía contrataciones o informes o trabajos que nunca se realizaron. Desde luego, nosotros estamos aquí por trabajos realizados. Todos nuestros trabajos han sido realizados. De acuerdo. Mire, le voy a leer ahora una serie de nombres que usted ha citado en sede judicial y los cargos que ocupan o han ocupado. Por ejemplo, Jesús Merino, consejero de Fomento y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, miembro del Partido Popular. José Luis Díez Llanes, representante de la provincia de Pontevedra, miembro del Partido Popular. Pablo Crespo Savaris, exsecretario de Organización del PP de Galicia. Alberto López Viejo, concejal del Partido Popular en Alcobendas. Así, un largo etcétera de list de una serie de nombres, todos ellos relacionados con personas que han militado, que han estado bajo la disciplina del Partido Popular. Le quiero preguntar, señor Correa, ¿cree usted, después de haber leído alguno de estos nombres, que hay una trama Correa o más bien hay una trama Partido Popular? Bueno, digo trama Correa porque este tema se inició con el nombre de Gürtel y al parecer Gürtel es Correa en alemán, entonces, pues mejor vamos a decir Correa, no por otra cosa, pero efectivamente yo creo que más Partido Popular, tiene usted razón. Efectivamente, en la medida en que el centro de... Sí, voy a terminar ya, presidente, con un par de preguntas. Querría preguntar... Tiene usted razón, no lo había pensado, pero tiene usted razón. Sí, básicamente, viendo el mapa, al final resulta que quien está en el centro es el Partido Popular, no tanto un señor Correa o un señor X. Pero le quería hacer dos últimas preguntas. Usted ha hablado en alguna ocasión de cómo se hacían los distintos pagos, hasta en tres cajas, tipo de pago en A, tipo de pago en B, tipo de pago en C, incluso. Esto ha sido declarado en Valencia por Pablo Crespo. Él decía que el Partido Popular era quien decidía si se pagaba por A o por B. Esto no era una cuestión que decidieron ustedes, sino directamente el Partido Popular. Es correcto. Bien. ¿Quién daba las órdenes en Génova? ¿Quién era el homólogo de Ricardo Costa? Bueno, no entiendo la pregunta porque el tema de Valencia era directamente con Valencia. Ya, sí, sí, pero ahora pasamos al nivel estatal. ¿Quién era el homólogo de Ricardo Costa? Es decir, ¿esto funcionaba a nivel estatal también? No se lo puedo decir. Debe concluir ya. Sí, un segundito, presidente. ¿Cuál era el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios del Partido Popular? Bueno, yo creo que él daba el ok. ¿Era el que daba el ok? Mariano Rajoy. Es decir, Mariano Rajoy. Pero se lo tiene usted que preguntar a los miembros del partido. Yo soy una persona externa al partido. Ya tendremos tiempo, pero ¿usted le consta que era el secretario general señor Mariano Rajoy quien aprobaba? Pienso que sí. ¿Pienso que sí? Gracias. Y luego ya para terminar, presidente, una última pregunta. Quiero preguntarle por las palabras que dijo usted acerca del juez Garzón. Como sabe, él es el único condenado ahora mismo por el caso Gürtel. Condenado en firme, me refiero. ¿Qué información tiene usted que pueda ser relevante a este caso? Porque se lo digo porque usted quiso hablar sobre esto en sede judicial y, sin embargo, por lo que recuerdo, el juez no le dejó explayarse. Si puede usted desarrollar un poco esta idea, se lo agradecería. Pues yo si no le importa y además le agradezco con la amabilidad que usted me está tratando, lo diré en sede judicial. De acuerdo. Muchas gracias, presidente. Gracias.